Gobierno estatal, con gobierno municipal y demás municipios. En algunos panteones, la gente mala está enterrando difuntos sin registrar. Los matan a un lado y los van a enterrar en otra parte. Desaparecidos. Ese es el motivo y la razón principal que el gobierno del estado está buscando la manera de que no se entierren personas extrañas. Y esa es una. La otra. ¿Alguien conoce un crematorio que está del otro lado? Sí. Ese crematorio estaban enterrando mucha gente extraña. A raíz de ese problema, decidimos llevar un control de los que se están enterrando y de los que ya tienen ya sus difuntos ahí. Es para darle certeza y seguridad de que no entierren gente extraña. La señora, es un negocio. Ya vinieron a rogarnos a que les demos el permiso. Ya les cancelamos el permiso. El gobierno del estado nos prohibió a que sigan laburando porque no está regularizado. No saben ni cuántos ni quiénes han cremado. Es la razón principal que le estamos dando a nuestro panteón que no se entierren gente extraña. Si viniera uno de fuera, que pase al municipio, que diga quién es, cómo es, también tiene derecho, no puede quedar en la calle, pero debidamente registrado. Para eso se lleva un control. Si eso lo consideran, bien, yo creo que esa petición del gobierno del estado, aquí al igual que ustedes, que se entierren y punto, pero no, debe de haber un orden y es lo que estamos haciendo.